¡Suscríbete! 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 Descansamos unos 10-20 segundos Justamente cuando aplicamos este sistema de entreno la rutina suele ser mucho más rápida 1 5 4 3 2 1 Ahora vamos por 6 repeticiones ¡Vamos! No peses ya 10 segundos descanso ahora vamos por 4 repeticiones 3, 2, 1 ahí están las 4 alcanzamos 10 segundos y ahora vamos por 2 repeticiones 1 no sé si lo dije anteriormente pero es muy importante que las series de aproximación tratemos de evitarlas o sea, vamos a hacer una serie de aproximación o recordemos que queremos guardar el máximo combustible para las series efectivas entonces tratemos de realizar pocas series de aproximación y imaginarte que vas a hacer de 6 a 10 repeticiones al fallo muscular al fallo quiere decir que esa novena repetición casi la décima ya no puedas más siempre y cuando las 10 primeras repeticiones cumplan con los 40 segundos bajo tensión no va a ser 10 repeticiones a tu máxima velocidad no 10 repeticiones que cumplan con 40 segundos bajo tensión entonces es muy importante que las series de aproximación las reduzcamos yo lo que hice en mi caso fue porque ya conozco más o menos mi fuerza y mi resistencia hice solamente una serie de aproximación que fue con un disco de 45 cada lado y me dije puedo meter 2 dico 45 cada lado para poder hacer entre 8 a 10 repeticiones al fallo muscular terminamos este ejercicio y nos pasamos al próximo acto seguido nos pasamos al segundo ejercicio estacionario recuerden ejercicio estacionario quiere decir que no lo mezclas con ningún otro entonces el segundo ejercicio va a ser esta máquina de laterales para hombros de hecho se puede trabajar muchos ejercicios muchos ánulos en esta máquina pero después voy a hablar de eso en otro video entonces ya yo expo un peso en el cual yo creo que puedo hacer entre 6 a 10 repeticiones al fallo muscular y aplicamos el mismo sistema cuando llegamos a 10 repeticiones al fallo muscular descansamos 10 segundos 8 repeticiones con el mismo peso descansamos 6 repeticiones descansamos 4 y descansamos 2 repeticiones les hablé sobre un pequeño video creo que fue un short de como hacer ejercicios en esta máquina para que realmente desactives tus antebrazos y todo el peso caiga en los hombros laterales lo pueden ir a chequear esta en mi canal de youtube vale recuerden que son 10 repeticiones siempre y cuando estén repeticiones cumpla con los 40 segundos bajo tensión 8 9 10 ahí está descansamos 10 segundos ahí estoy 10 segundos pasan súper rápido usualmente cuando aplicamos este sistema de entreno las rutinas son súper rápidas en una hora máxima sales de esta rutina vamos por 8 repeticiones recuerden que usualmente son 2 repeticiones menos hice 10 ahora voy por 8 5 6 7 oh my god wow descansamos otros 10 segundos y vamos por 6 repeticiones normalmente son 2 repeticiones menos pero lo puedes hacer también al fallo muscular no importa 3 2 1 vamos no pesa 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 4 si eres atrevido puedes hacer 5 segundos de descanso solamente en la última en una expresión de dos repeticiones descansa menos así añade más estrés metabólico 1 2 y si eres más atrevido puedes añadir un isométrico fallo muscular vale ustedes van a ver que mucho de mis entrenamientos yo siempre trato de utilizar frases que me motiven a realizar o terminar la serie recordemos que aquí vinimos al gimnasio no a relajarnos aquí vinimos a entrenar literalmente a darle un estrés al cuerpo entonces necesitamos cualquier tipo de combustible que nos ayude a completar la serie de entrenamientos esto no es un spa aquí uno viene a sufrir literalmente te voy a dar un tip que yo utilizo en mis entrenamientos utiliza una energía muy negativa algo que te enoja tanto una situación difícil en la que estés pasando y utilízala para tu entrenamiento o una emoción muy positiva que es la que usualmente yo utilizo y en este caso mi familia mis hijos lo comparto me ayudan muchísimo a esas últimas repeticiones que ya mi cuerpo dice no doy mi mente dice puedes más sacas esa otra repetición más extra terminamos con este ejercicio y nos pasamos al próximo tercer ejercicio para hombros vamos a hacer hombros posterior en esta máquina con una botella de agua detalle para localizar el hombro posterior tenemos que el hombro posterior es un músculo pequeño entonces para localizarlo tenemos que buscar la manera la postura el peso adecuado para localizarlo porque es muy difícil localizarlo porque los dorsales son más fuertes entonces si levantamos demasiado peso los dorsales van a involucrarse demasiado en el movimiento yo no quiero hacer dorsales yo quiero especificarles eso en mi hombro posterior lo hago de la siguiente manera detalle banco lo más abajo posible completamente abajo segundo detalle con una botella de agua la colocamos estructurales en medio sacamos el glúteo hacia atrás y los codos van completamente rectos no flexionados completamente rectos y realizamos la repetición positiva en el punto estático y todo el peso va a los hombros posterior imagínense que tienen una línea recta en la espalda y no quieren sobrepasar esa línea recta hasta aquí es más que suficiente no queremos hacernos daño hay un libro en mi Instagram en mi cuenta de Instagram que explica bien detalladamente cómo hacer este ejercicio vuelvo a irse por allá y echar sus listas el mismo sistema de entreno en pre-paus vamos por 10 repeticiones 8 ah 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 descansamos igual 10 segundos para realizar 8 repeticiones detalle el hombro es un músculo pequeño de 3 a 4 es más que suficiente vale vamos por 8 repeticiones con la misma técnica ah 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 wow si subimos el banco demasiado arriba los dorsales intervienen demasiado por eso esta técnica es más que todo para localizar el trabajo hombro posterior 3 2 1 venga vamos por 6 ahora 6 repeticiones no oh ah 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 bueno descansamos 10 segundos vamos por 4 luego descansamos 10 segundos y vamos por 2 ah 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 Arrancamos, 4, 2, 3, 4, recuerden, la repetición concéntrica explosiva, la negativa, la excéntrica, despacio, vamos por las últimas, dos repeticiones. La cadencia, la velocidad de ejercicio es muy importante, la segunda ley, recuerden, fuerza por velocidad es igual a masa, quiere decir que si no tenemos un peso, imaginemos que esto pesa 10 libras, esto no va a cambiar, esto pesa 10 libras, si yo lo muevo despacio, mi cuerpo va a utilizar unos tipos de fibras musculares para levantar esta intensidad. Pero sin embargo, si yo lo que hago es la repetición positiva, la subida explosiva, me puedo utilizar más fibras musculares para levantar esta intensidad, porque lo he levantado con más fuerza. Por eso la subida ley de neutro, fuerza por velocidad es igual a masa. Terminamos nuestro tercer ejercicio y voy a hacer un último ejercicio para hombros y con eso terminamos la rutina de hoy. Cuando realizamos esta técnica de respausos, a mi me gusta utilizar máquinas guiadas. Como pudieron ver, todos los ejercicios que yo realicé fueron máquinas guiadas, o sea, máquinas que no tienes que preocuparte por la estabilización de tu cuerpo y tu mente puede enfocar solamente en el sistema de entrenamiento. No utilizar pesos libres con este sistema de entrenamiento. Lo puedes realizar, pero no es lo ideal, porque lo ideal es que completes, en este caso, con las 10 repeticiones, en el caso de 10 segundos, luego 8, 6, 4 y 2, y no estés preocupándote por el balanceo. Entonces, como pudieron ver, por eso fue la razón que hice toda la rutina de entrenamiento, máquinas guiadas. Tenemos que tener que tener tres cabezas del hombro, frontal, lateral y posterior. Eso fue lo que yo empecé haciendo, desde la frontal, luego la máquina lateral, luego posterior. Ya con este último ejercicio, es más que todo para meter más sangre al músculo. Entonces, ya para terminar la rutina de entrenamiento, voy a hacer una serie de elevaciones laterales, frontales y regresamos. Para tocar las tres cabezas del hombro, de la siguiente manera. No podemos caer tanto peso, eh. Pausa, 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 regresamos. Pausa, pausa, pausa y regresamos. Para los que son más atrevidos, los que tienen un poquito más de fuerza y resistencia, pueden hacerlo de la siguiente manera. Hacen lo mismo, elevaciones laterales, frontales y si pueden, regresan hacia arriba. Repito, laterales, frontales y suben y regresan. Esto lo hacemos unas 12 a 15 repeticiones. Por eso digo que no pueden cargar mucho peso. A estas alturas, tu hombro ya debe estar bastante congestionado. Así que bueno, si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita para que YouTube pueda mandarte más notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Soy Nijiro, me despido a ustedes y como siempre, veo en dos meses.